Si la lucha contra el Paco se da paso a paso y minuto a minuto para todos aquellos que padecen esta adicción. Es por eso que en este informe especial de Visión 7 los invitamos a compartir cuál es la situación de los adictos y cómo se pueden prevenir. El Paco es una droga compuesta por los residuos de la cocaína y sustancias tóxicas que produce una fuerte dependencia a la par que el deterioro físico y mental del adicto. Tiene que ver con un desecho de la cocaína pero unido con cualquier cosa que usted se imagine que en realidad es inespecífico porque cualquier cosa usan para cortarlo, o sea para vender más de la misma droga. Si bien las estadísticas oficiales indican que el tabaco y el alcohol son las drogas que encabezan el ranking de las adicciones seguidas por la marihuana y la cocaína, el consumo de Paco en Argentina se incrementó exponencialmente en los últimos años. Yo tengo 26 años, hace 4 años más o menos que consumía Paco, ¿no? Y bueno, primero por una curiosidad, más que nada después ya era todos los días y todo el día. Un grupo de madres llevadas por la preocupación de este flagelo se organizaron para luchar contra esta droga. El Paco no es lo mismo que las otras drogas. Necesitamos un tratamiento específico para consumo de Paco porque no es lo mismo. El efecto no es el mismo que otras drogas y el tratamiento yo creo que tampoco tiene que ser el mismo que otras drogas. Tiene que haber mucha más contención y una mirada más integral del tema. Esto del acompañamiento familiar en el barrio, en las escuelas, esto tenemos que empezar a repensar muchas cosas. El Paco afecta a los sectores más marginados en especial, se extiende en el conurbano bonaerense, aunque últimamente no distingue ámbitos sociales. Yo pertenezco a una familia de clase media alta, se puede decir. Estudié en colegios privados, ya lo empecé a consumir después que terminé el colegio, a los 18 años. No sé, terminé el colegio y para mí fue una liberación. El colegio ese no me gustaba mucho, no me sentía muy parte de ese ambiente. Y siempre tuve curiosidad por lo otro. Y bueno, terminé en el colegio y fue como... Además, como que mi familia también me tenían bastante cortito de chico, no me dejaban salir mucho, ¿sí? Y una vez que cumplí los 18 años, para mí fue como una liberación. Entonces empecé a hacer todo lo que no hacía antes. Al presentar un documento sobre la asistencia que reciben los chicos adictos al Paco, los curas villeros de la capital federal advirtieron que la situación es gravísima. Es importante que los barrios más pobres tengan más escuelas, tengan más lugares de recreación. Hay que trabajar también en los valores, por eso las capillas y todos los grupos comunitarios. Además de crear espacios, tenemos que ayudar a que el pibe crezca en valores, en encontrar el sentido de la vida. En ese sentido, y sin negar su dimensión psicológica, los curas que viven y trabajan en las villas de emergencia sostienen que las adicciones son principalmente enfermedades espirituales. A mí me parece ver que las adicciones en primer lugar son enfermedades espirituales. No estoy hablando de ir a misa o no, estoy hablando de encontrarle un sentido a la vida, un para qué vivir, un por qué vivir, tener un referente al cual imitar, al cual seguir, que me abra un horizonte de una vida plena, de una vida feliz. Por su parte, la fiscal que preside la Comisión Nacional sobre Políticas Públicas, afirma que las adicciones hay que plantearlas como un tema de derecho a la salud y no de seguridad y represión. Después de 35 años de políticas que han demostrado un fracaso porque se ve el aumento del consumo y cada vez adicciones mucho más complejas, creo que todos tenemos que, a partir de aceptar que estas políticas han sido un fracaso, hablar de un cambio y de hablar de esto como una enfermedad, como el alcoholismo, como otro tipo de enfermedades, con total franqueza. Este fenómeno es como un terremoto para el que no estábamos preparados ninguno, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de eso, no echarnos las culpas, porque echar la culpa al otro es, en el fondo, decir, bueno, a mí no me toca tanto. Y acá es, bueno, nos toca a todos, de una u otra manera, nos toca a todos y todos somos responsables, ¿no? Gracias.